que data desde 1700 y algo, desde la época de fundación de la histórica. ¿Cómo les va? Buen día. Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día. Buen día, muchas gracias por la comunicación. Muy bien, bueno. Sí, la verdad que estamos en la casa más histórica de la ciudad que se conserva de estilo colonial español. Y es de 1792, 1792, 93, perdón, es el registro que tenemos de que vino a vivir acá Don Lorenzo López. Así que sí, 10 años después de la fundación de Concepción del Uruguay. Y estamos en el mes de que conmemoramos el aniversario de que Tomás de Rocamora funda Concepción del Uruguay. Eso va a ocurrir la semana que viene, el 25 de junio. Pero estamos en todos los preparativos para conmemorar los 240 años de la fundación de nuestra ciudad. Bien, Francisco Ramírez vivió en esa casa, Carlos. ¿Esto es así? ¿Por qué? Según la tradición oral, sí. Él pasa su infancia en esta casa porque el primer propietario que tuvo esta casona fue Don Lorenzo López. Don Lorenzo López viene a vivir con Tadea Jordán, viuda de Ramírez. Esa viuda de Ramírez ya tenía tres hijos. Uno de ellos fue el que después fuera el general Francisco Ramírez. Y después Ramírez vuelve a la casa, pero ya con los propietarios, los segundos propietarios que tuvo, que fueron los Calventos. ¿Por qué vuelve? Porque él se enamora y es el novio de Norberta Calventos. Así que él pasa su infancia en esta casa, perdón, su noviazgo también en esta casa. Qué valo, ¿no? Muy bien, ¿no? Mucha historia, ¿no? Increíble, increíble. ¿Y cómo llega Delio Paniza a comprar esta casa, no? Porque Delio Paniza conocemos un poco la historia. Este hombre nacido en Rosario del Tal, en el centro de la provincia. Bueno, estudió muchísimas cosas, ¿no? Pero sobre todo es algo, es una persona muy importante para la historia de Entre Ríos. Bueno, por supuesto. El señor del Montiel, un gran poeta, escribano y abogado de profesión. ¿Cómo llega? Bueno, él viene a Concepción del Uruguay a estudiar al colegio histórico, al colegio Justo José Urquiza. Él hace todo su secundario en nuestra ciudad y se va a Buenos Aires, donde estudia en la UGA, en la Universidad de Buenos Aires, de abogado y de escribano. Con ese título se radica en Concepción del Uruguay, en 1925, que compra esta casa y en 1927 viene a vivir con su esposa y sus hijos. Ahora, ¿por qué la compra la casa? La compra por la historia que tiene esta casona histórica de estilo colonial español. La tiene que poner en valor, en valor me refiero a restaurarla, porque estaba en mal estado, los últimos propietarios habían sido los calventos, y la casa queda abandonada. Entonces, él tiene que ponerle valor y viene a vivir con su esposa y sus hijos. ¿Pero qué había pasado la casa? Un montón de personajes importantes de la Argentina y acontecimientos históricos que incluso hacen que la constitución del país se pueda desarrollar. Me refiero puntualmente a esto. Pasa que cuando los calventos eran los propietarios, en la casa estuvo el general Belgrano. Pasó 11 días acá cuando venía de combatir a los realistas en el Paraguay. Después de eso, el general Balcarce, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, falleció en una de las habitaciones de la casa. Y el 21 de noviembre de 1851, cuando la ciudad es invadida desde Buenos Aires, que había ocurrido el año anterior, Urquiza se había pronunciado contra Rosas en la plaza general Francisco Ramírez. Ahí desata después la batalla de Caseros. Después de la batalla de Caseros viene la reunión en Santa Fe del Congreso Constituyente. Entonces, esta casa, como Urquiza se había ido a Santa Fe a abrir el Congreso Constituyente, que después dicta la constitución, la ciudad es invadida porque había quedado poco ejército en Concepción del Uruguay para defenderla, porque Urquiza se había llevado todos los soldados a Santa Fe. Entonces, como Buenos Aires no participa en ese Congreso Constituyente, la idea era que si Concepción del Uruguay caía, el Congreso de Santa Fe no se iba a poder seguir desarrollando. No nos tenemos que olvidar que Concepción del Uruguay fue la primera capital que tuvo la provincia de Entre Ríos. Entonces, con ese objetivo político es que quieren invadir y tomar la ciudad. Lo primero ocurre, la invasión, pero no la toma, porque en Plaza General Ramírez se desarrolla el combate principal. Entonces, con los alumnos del Colegio del Uruguay que tenían preparación militar, algunos soldados que habían quedado en la ciudad en la guarnición de Concepción, y los vecinos combatieron y repelieron ese ataque. Y esta casa donde estamos hoy, la Casa Paniza, fue cantón de defensa porque desde las terrazas de la casa se combatía hacia la plaza que está a una cuadra, está en el casco histórico, pero a una cuadra donde se desarrolló el combate. Entonces, el Congreso de Santa Fe se siguió desarrollando, la ciudad no se tomó gracias a esta intervención que tuvieron los vecinos, los pocos soldados y los alumnos del colegio. Qué barato. Qué lindo, digo, por allí lo tangible y lo no tangible que tiene también el museo. Lo no tangible es mucho más y también muy atrayente, digo por allí, porque es parte de nuestra historia, no solamente de la Argentina, sino parte de nuestra historia, ¿no? Sí, no, no. Es una casa emblemática en la ciudad porque tiene toda esa impronta que ustedes están diciendo. Es su construcción, digamos, de estilo colonial español que se mantiene. Aparte, Paniza vive en esta casa, trabaja en esta casa, escribe sus libros, nos acordamos que era poeta. Tiene un montón de objetos que son regalos y compras que hace y le hacen a Paniza. Por ejemplo, tenemos cuadros de Bernardo Cesario de Quidós, que era amigo de Paniza, esculturas de Perlotti, muebles que pertenecieron al general Urquiza, a su descendiente. Hay sillas de la esposa de Ricardo López Jordán, porque acá vive Ricardo López Jordán, el hermanastro de Urquiza, el que fue gobernador de Entre Ríos, el guerrero de la independencia. Y también, bueno, tiene su, digamos, su mueble, su hijo, Ricardo López Jordán, el instigador después del asesinato de Justa José Urquiza también. Es una casa que tiene un montón de atractivos para visitarla, porque a quien le interesa la arquitectura la puede hacer, a quien le interesa la pintura lo puede hacer, la escultura. Y la historia, la historia misma de la casa. Hay una historia romántica incluso en la casa, como les contaba, Ramírez viene como novio de Norberta Calventos, pero no nos olvidemos que su amante era la delfina, y muere por defenderla. Y en esa casa la estaba esperando Norberta cuando volviera de esa batalla para casarse. Así que nosotros tenemos la tradición oral que contamos, que Norberta lo estaba esperando con todo su bajuar preparado para el casamiento que se iba a realizar con el gobernador de la provincia, cosa que no se pudo hacer porque el novio falleció en batalla. Pero también cuenta esa tradición oral que Norberta queda en esta casa como para vertir santos, como se decía antes, y que cuando falleció pidió que primero la velaran y después la enterraran con ese vestido de novia que no pudo usar. Así que también tenemos esa historia romántica, esas teatralizaciones que se hacen en la casa con esta clase de acontecimientos amorosos que también tuvo esta casona histórica. Bien, Carlos, tenemos muy poco tiempo. La verdad que va a quedar para una segunda parte hablar con usted. Usted nombraba a Cesario Bernardo de Quirós y me acuerdo que aquí en Mariápolis, muy cerca de Paraná, está las ruinas, que está perdido realmente eso. Y la gran pregunta, qué lindo recuperar eso. Pero, ¿cómo pasa esta casa para Concepción del Uruguay? Porque sabemos que tiene sus descendientes, si no me equivoco. Incluso el Parque Barneario Municipal de Rosario Beltala lleva el nombre de Delio Paniza. Bueno, ¿cómo pasa a la municipalidad? Es una compra que hace el gobierno de la provincia a la esposa de Don Delio Paniza, Matea Maetriani, y a sus hijos, en 1975. El gobierno provincial compra la casa, el Estado Nacional la declara Monumento Histórico Nacional, y después de un tiempo, la sede, el gobierno de la provincia, la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Hoy es un museo histórico de la municipalidad que también tiene un acervo de menoteca, archivo y biblioteca muy importante, y de consulta pública. O sea que acá vienen a visitar la casa, pero también vienen a consultar la importante colección de diarios, de revistas y de libros, y de archivos que tiene la casa. Iriarte, justamente, en cuanto a la consulta, las visitas, ¿cómo están los horarios? Directamente ir a la invitación para que la gente vaya allí. ¿Qué horarios se manejan? ¿Cómo se puede visitar todo esto? La casa está abierta de lunes a lunes, de 9 de la mañana a 12, y ahora en invierno, el horario que tenemos, es de 4 a 7 de la tarde. Eso es todos los días. Y para consultar la hemeroteca y biblioteca, hay un correo, que es museodeliopanizaoficial, arroba gmail, que ahí pueden escribir, y nosotros damos los turnos para que las consultas puedan hacer acá. Es presencial, la consulta es presencial. Tal cual, tal cual. Lo mismo también para las instituciones, para allí que quieran viajar, ¿no es cierto? Las instituciones también tienen que escribir ese correo, porque, bueno, vamos acordando los distintos turnos para las visitas. Hoy ya tenemos dos escuelas que van a hacer la visita acá a la casa, así que eso se acuerda previamente porque los espacios son reducidos de las salas, de las distintas salas, y, bueno, tenemos que ayornar a esas visitas, dividir los cursos en 20, 30 personas cada uno para que puedan entrar y visitarla cómodamente, y todas las visitas tienen guías. Entran a la casa con la guía, y la guía los acompaña, y les hace el recorrido y les cuenta todo un poco de lo que yo les estuve adelantando. Qué lindo para ir, qué lindo para ir. Carlos Diriarte, agradecerle muchísimo, como dijo Walter, recién empezamos a agarrar vuelo, como se dice habitualmente, porque tendríamos tanto para hablar, ya lo vamos a estar molestando en otro momento también, porque realmente es más que interesante. Agradecerle muchísimo, que tenga buen resto de semana. Gracias, igualmente, a ustedes. Y, bueno, están todos invitados a visitarnos, a visitar la ciudad histórica, a visitar esta parte de Entre Ríos, de la costa del río Uruguay, y que tengan ustedes también muy buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Muy bien, gracias, Carlos. Concepción del Uruguay, que es hermosa. Concepción del Uruguay. En su totalidad. Sí, la histórica. Ahí estoy viendo otro mensaje con características de Concepción, Alejandro, el de arriba.